Comienza a la final del CP20 en el saque, muy buena, adentro, un ace, arrancó con ace, el CP20, el quinto va, 1 a 0, va de vuelta el saque del CP20, otra vez con potencia, que alcanzaron a manejarlo, viene de la levantada, el cuarto golpe, el tanto, 2 a 0, dan al CP20, tiene el saque de vuelta, otra vez suspendido, potente, pasó, pasó con adentro de las manos, esta vez, hay rotación, se fue largo, la dejó pasar, tiene el saque ahora, es de abajo, el CP1, quedó corto, la pelota que se iba afuera, saque para el 20, muy buena, tiene el armado, alto, potente y el gasto, ahí tiene un rematador importante, el CP, ahí puede hacer la diferencia, ahora va el saque, el saque, hay recepción, la pelota que va a la red, el 2 disputa, que lo viva, aquí el remate también, el remate al cuerpo, potente, también es un buen rematador, el tanto, el tanto, el tanto para el CP20, están palo a palo los dos equipos, el año saque, la recepción del ganador, afuera, 5 a 2, gana el CP20 en el arranque, y el saque, es buena la recepción, va a venir el armado, tremendo, tremendo el remate, mucha potencia, tremendo el remate, muy bien levantado, no hubo forma, no hubo forma, de sostener la pelota, y el tanto, tiene dos rematadores, uno, dos atacantes, saltan muy alto, ven allí el armado, allí el remate, la pelota que volvió a pasar, afuera, parejo el partido, 6, 5, 4, 5, 4, parejo el partido, la pelota se fue, larga, afuera, el saque del CP20, de la EPET, perdón, aquí la levantada, el remate, la pelota que quedó en la red, la sostuvieron, la pasaron, la levantan otra vez, oye, la juega al fondo, al vuelo, donde no había nadie, el tanto, el tanto de la EPET, que pasó al frente, 6 a 5,